¿Qué pasa chavales? Aquí Mutoko de Punto de Salto. Bueno, hoy os traigo una cosilla interesante que es este juego, el Hyperbound War Force. Os dejaré el link en la descripción para que lo juguéis, que es un jueguito que sacaron en el 2015, aparte de otros dos más que hay de minería y tal. Pero este os ha dado dos títulos para vuestra cuenta, que uno es el Predator y otro es el Apex Predator. Bueno, aquí te cuentan que lo han hecho esta gente y tal. Y bueno, lo único que tenéis que hacer es pasaros el juego en las tres dificultades. Si os lo pasáis en normal os dará el Predator y si os lo pasáis luego en medio y en difícil, que es el Hyper Pink Difficulty o algo así. Pues nada, ahí lo tendréis en... os dará el título al final, es bastante complicado, es un webgame, se puede jugar con ratón. Pues nada, si nos vamos al vínculo que os he mandado, le damos aquí a comenzar y aquí lo tenemos. Bueno, es un poquillo complicadillo ahí. Yo como ya me he pasado las tres dificultades, pues más o menos me lo sé de memoria, que ese es el truco que hay que hacer, más o menos. Y bueno, para el que estéis acostumbrado a este tipo de juegos, pues sabéis que casi que no hay que mirar a dónde se dispara, sino lo que te dispara para evitar el daño. Bueno, cuando dejáis de disparar, sale el escudo que se va gastando y cuando disparáis, pues no os sale el escudo. O sea que hay que tener cuidado con eso, porque salen Redimers y todo de aquí, tío. Madre mía. La Gladiator también. Ahí no sale de la derecha. Bien, bien, bien. Una Kula con un cañón S4 arriba. Va claviando. Paso, tío. No me voy a arriesgar. Se ha dicho que la nave va, 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 va upgradeándola, eh. O sea que hay que morir unas cuantas veces, no es llegar y, y ya lo tenéis todo hecho. Hay que, hay que morir unas cuantas veces. Uf, 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 uf. Aquí es donde siempre me mataban. Yo voy a pasar, intentar esquivar. No me voy a pasar. No me voy a pasar. Esos son, son 300. O Merlin, no, no estoy seguro. La Kula. Las Kula aquí son la nave top, eh. Mira, Gladiator, Tocha. Y Redimia. Madre mía. La Kula, Gladiator y Redimia. Ya os digo, más o menos me lo voy sabiendo. Intento acabar con ella rápido antes de que se llene la pantalla de, de, de movida. Ahora viene el boss. Una cartel tira armada. Armada. Fuf. Fuf, fufu, fufu. Oh, tapé loco ahí. Oh. A ver, blablabla. ¿Vale? Eh, eh, eh. Hostia, me dio, va. Estamos jodidos, eh. Hostia. A ver, a ver, a ver. Ahora viene el, otra parte. A ver si no nos da ninguna pelotilla de esas y... ¡Eso es! Madre mía. Bueno chicos, pues ahí tenéis el título conseguido. Casi nos, nos revientan al final. Pero bueno, ahí lo tenéis. Acordaos de pincharte el link en la descripción para poder jugar y probar. Y cualquier rodilla que tengáis, nos la ponéis en los comentarios. Venga, un saludo señores. ¡Hasta ahora!